Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hipotizados. Desde iTunes 9 podemos establecer qué opciones queremos que muestre nuestra biblioteca. Música, películas, audiolibros, aplicaciones, tonos... Gracias a iTunes 9 podemos mostrar más o menos opciones. Estas han sido ampliadas respecto a anteriores versiones. Ahora tenemos la posibilidad de mostrar los contenidos de iTunes U. Contenidos didácticos y con contenidos y vídeos de las distintas universidades. Como veis ya aparecerían aquí los contenidos con sus ajustes. Igual que podríamos hacer con los podcasts. Y si nos fijamos podríamos desactivar las opciones menos utilizadas en nuestra biblioteca. Para así personalizar al máximo que queremos que se muestre. Del mismo modo, si os fijáis, podemos mostrar todos los contenidos y desactivar por ejemplo la opción de iTunes DJ que tendríamos en las listas de reproducción. O la opción de Genius, con lo cual no aparecería esta opción ni aparecería el Genius Mix. Si damos a aceptar, observaremos que quedará la sección de biblioteca. La sección de Store y las listas de reproducción. Bien, como veis es fácil personalizar las opciones que queremos en nuestro iTunes. Y si alguna no nos convence, siempre podemos desactivar para solo tener aquellas opciones que nos interesen más. Esto es todo, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!